Representantes del régimen cubano se reunieron hoy con funcionarios del Departamento de Estado en Washington para tratar temas migratorios. Mario Pentón con el informe. Buenas noches, Félix Yelenis. Las conversaciones migratorias entre una delegación del régimen cubano y el gobierno del presidente Joe Biden terminaron este jueves, según nos dijo el Departamento de Estado. El Departamento de Estado dijo a América TV que las negociaciones entre Washington y La Habana estuvieron centradas en el cumplimiento de los acuerdos migratorios vigentes entre ambos gobiernos. Los temas de las conversaciones incluirán mecanismos bien establecidos para abordar la migración irregular y el cumplimiento de la ley de inmigración de Estados Unidos. También abordaremos la migración tanto por tierra como por mar, incluidas las tácticas para detener la migración irregular a través de rutas de tránsito en países vecinos. Estados Unidos habló sobre tendencias migratorias, retornos y repatriaciones de ciudadanos, así como de las funciones de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. El Departamento de Estado también recordó que las conversaciones no son nuevas, han ocurrido desde 1984, convirtiéndose en un evento bianual luego de la firma de los acuerdos en 1995. Más de 80.000 cubanos han llegado en los últimos seis meses a la frontera sur de los Estados Unidos pidiendo asilo, la mayoría vía terrestre desde México. En Cuba, muchos esperan que estas pláticas permitan reanudar el programa de reunificación familiar cubano detenido en 2017. Nosotros, las familias que estamos en proceso de reunificación familiar cubano, tenemos todas las esperanzas puestas en estas conversaciones que está teniendo la administración de los Estados Unidos con Cuba, ya que necesitamos que se reanude el programa de reunificación familiar cubano CFRP detenido desde el año 2017. En Miami, estas conversaciones son vistas con recelo por parte de quienes opinan que son un pretexto para regresar a la política de deshielo del expresidente Barack Obama. Bueno, en primer lugar, esto no son negociaciones de inmigración. Están utilizando el pretexto de la inmigración para buscar formas de darle concesiones, ayudas, financiamiento al régimen en La Habana. Es inaceptable. No es una sorpresa. Sabíamos que esto venía. Lo estaban tratando de hacer antes, pero entonces el pueblo cubano se echó a las calles. Ahora han buscado un pretexto. Hoy le enviamos una carta al secretario de Estado explicándole que esto es inaceptable, que no estamos confundidos y que no es el momento para darle concesiones al régimen, es el momento de presionar al régimen, no de ayudar al régimen. Los cubanos lo que vienen es a tratar de negociar y de sacar lo que más puedan, no ayudar a los cubanos que quieren escaparse de la tiranía. Y nosotros, como representantes de los cubanos en el sur de la Florida, queremos saber qué es lo que van a negociar. Yo no tengo ningún problema en que la madre que está esperando venir para reunirse con su hijo pueda venir a los Estados Unidos. Claro, pero queremos saber qué es lo que se va a negociar. Y lo han hecho en silencio. ¿Por qué la administración del presidente Biden tiene que hacer en silencio algo que puede compartir con el Congreso y decirnos qué es lo que van a negociar con los cubanos? El senador Marco Rubio también se pronunció mediante un tuit. En julio pasado les dije que el régimen en Cuba siempre usa la migración masiva para chantajear a los presidentes demócratas, dijo el senador. No se ha informado si se llegó a algún tipo de acuerdos en estas conversaciones. Seguramente tendremos detalles en los próximos días. Yo soy Mario Pentón. Regreso con más al estudio.